... Es inevitable, querido Ricardo, ya en la recta final del programa que abordemos varias cosas. En lo personal he tratado de impulsar una petición, un exhorto al gobierno norteamericano y elevar la voz de todos los venezolanos para extender la protección a SICU y evitar que sea subastada, liquidada y rematada ante el tribunal de Délago. Yo quiero nuevamente decir frontalmente que no comparto la tesis del alter ego que ha manejado este juez Stark en este tribunal, por no existir para nada un alter ego como él lo ha tratado de, de alguna manera, simplificar o de relacionar con el que sí pudo haber habido en los tiempos de Chávez y de Maduro que tuvieron a SICU de Cajachito. Lo segundo que te quiero dejar como dato polémico sobre la mesa y pasando a otro tema, pero tiene que ver con SICU, es que no quiero dejar de mencionar el Tratado Energético con Cuba 2003 que ha significado entre 50, 100 y hasta más 100 mil barriles de petróleo diario para Cuba durante 21 años. Hay que verle a la calculadora cuánto ha significado esto y cómo se explica en consecuencia que todo lo que ha significado el crecimiento, los ingresos que ha tenido Maduro y Chávez cómo se han ido tanto para Cuba como para el Caribe. Y lo tercero es cómo está incidiendo igualmente en lo geopolítico el interés de Biden en la guerra con Israel y cómo eso que tú llamas, también emplazar comedidamente al gobierno norteamericano a entender que la estabilidad de Venezuela es la estabilidad de su frontera es algo sobre lo cual están poniendo sus ojos. Te doy la palabra para ir cerrando un poco el tema. Bueno, mira, yo creo que tenemos que argumentar que para el beneficio de la mayoría de los acreedores de Venezuela, una Venezuela en control de silbo va a tener una solvencia mejor y va a poder hacer frente a más pagos. Ha habido una propuesta incluso de algunos de los acreedores que se quedarían sin cobrar de que en vez de que se venda silbo, que silbo ofrezca, ante algunas de las decisiones ya tomadas por el juez, endeudar a la empresa y usar los recursos de ese endeudamiento para saldar algunas de estas deudas y quedarnos nosotros con el control de la empresa. Uno de los valores que tiene silbo es que tiene refinerías de conversión profunda que son particularmente valiosas para crudos, pesados y extra pesados como los nuestros. Entonces, esa es, digamos, la razón estratégica para Venezuela, estar en control de silbo. Me encanta tu argumento del alter ego. Te debo decir que Venezuela, gracias a las gestiones de José Ignacio Hernández en su momento, ganamos el argumento de que los bonos 2020 se hicieron de una forma ilegal y que habría que reconocer la legislación venezolana sobre... La institución bolivariana como condicionante de la autorización de la Asamblea Nacional, ¿cómo no? Entonces, creo que esas son peleas que hay que seguir dando y sería mucho más fácil de darlas si Venezuela viviese un gobierno responsable, apoyado por los organismos internacionales que presenta un plan de reestructuración de deuda serio, apoyado financieramente por los gobiernos del mundo y que, digamos, sería el marco en el cual jueces americanos estarían tomando estas decisiones. Creo que hay que llegar ahí y hay que llegar ahí con el menor daño a las posibilidades del país. Por eso creo que estoy de acuerdo contigo que hay que hacer las gestiones para proteger a Silbo en esta transición. ¿Con relación a Israel, cómo ves la situación? Mira, la situación de Israel es complicada. El día 6 de octubre, supuestamente Gaza era una... Algunos lo llamaban una cárcel a cielo abierto, pero ahora resulta que era una maravilla con respecto al desastre en el que se convirtió. Tú tienes un gobierno en control de un territorio como jamás, que quiere comportarse como un actor terrorista sin responsabilidad de gobierno. Entonces resulta que tú recibes la luz, recibes el agua, recibes la comida de este otro gobierno que tienes enfrente y tú decides atacar civiles, asesinar civiles, mujeres, niños, etcétera, secuestrar gente del que te da la luz, el agua, la comida, etcétera. Y después tú pretendes que tú no quieres negociar la luz, el agua, la comida, etcétera, a cambio de los secuestrados o a cambio de un cese al fuego, sino que tu objetivo es acabar con el otro Estado y si el otro Estado viene y te declara la guerra para destruirte militarmente, entonces tú vas a esconderte detrás de tus propios civiles, vas a usar tus túneles, no para proteger a tus civiles, sino para protegerte a ti y tratar de maximizar la muerte de tus civiles para crear un escándalo mundial en contra de tu enemigo. Entonces yo creo que a la base de esto está el hecho de que el mundo no obliga a jamás o a asumir responsabilidades que tiene o a pagar las consecuencias. Y creo que lo que ha terminado pasando es que el pueblo palestino está pagando las consecuencias de un régimen que lo último que tiene como prioridad es su bienestar. Ricardo, la verdad que se nos fue el tiempo muy rápido. Yo quiero agradecerte este programa porque ya lo voy a repetir en mi editorial, pero hay tres cosas que han dicho muy importantes. Primero, la deuda externa no importa en cuanto a lo que signifique en cantidad, sino lo que se puede pagar. Dos, pero hay un mensaje muy contundente, que es que solo se puede pagar una deuda externa si está en manos de un gobierno que lo puede hacer porque comporta un modelo de poder que lo hace posible. Tres, algo muy importante has dicho hoy en cuanto a CITCO. Señores, no dejen que rematen a CITCO, porque si CITCO queda realmente en manos de venezolanos probos, como en efecto se demostró en los últimos cuatro años, que sacar una empresa de rojo-azul es que CITCO podrá convertirse en la piedra angular de pagar los compromisos del país a la parte de recibir endeudamiento. Quiero agradecerte mucho por tus claras ideas del día de hoy. Te invito a que te quedes en nuestro editorial, que lo he titulado precisamente No hay manera, no hay forma que Maduro hoy gane una elección. Ya venimos con ustedes aquí en el editorial del Abogado del Diablo La Última Palabra y le agradezco nuevamente al profesor, al doctor Ricardo Faustan por su valiosa contribución en el estrado del día de hoy. Con el gusto. La Última Palabra Gracias por ver el video.